Bueno, vamos a cerrar esta noche con una canción que se llama Ashley. La compuso un amigo nuestro, el chino branco, en paz descanse. Se la dedica a su hija, la luz de sus ojos. Papá, para ti, chino. Gracias a todos por venir. Somos Mandragora. Somos Mandragora. Mi problema es que soy adversa, cuando se trata de ella. Mi vida se va, no estoy con ella. Mi corazón sufre, si no está a mi lado. Mi alma, yo estoy con ella. Si quieres, puedes llevártela. Si quieres, puedes arrancármela. Si quieres, puedes alejarme de ella. Si quieres, puedes llevártela. Si quieres, puedes arrancármela. Si quieres, puedes alejarme de ella. Pero nunca, pero nunca, pero nunca, nunca podrás alejarme de ella. Pero nunca, pero nunca, pero nunca, y aunque no estés, siempre te amaré. Si quieres, puedes llevártela. 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 Si quieres, puedes alejarme de ella. Si quieres, puedes alejarme de ella. Si quieres, puedes alejarme de ella. Si quieres, puedes, si quieres, puedes alejarme de ella. Pero nunca, pero nunca, pero nunca, nunca podrás alejarme de ella. Pero nunca, pero nunca, y aunque no estés, siempre te amaré. guitar solo Si quieres puedes llevártela Si quieres puedes arrancármela Si quieres puedes alejarme de ella Si quieres puedes llevártela Si quieres puedes arrancármela Si quieres puedes alejarme de ella Pero nunca Pero nunca Nunca podrás alejarme de ella Pero nunca Pero nunca Y aunque no estés Siempre te amaré Desde el cielo Estoy mirando En el cielo No estoy cuidando en el cielo No estoy cuidando en el cielo No estoy cuidando en el cielo Si quieres puedes, si quieres puedes alejarme de ella, pero nunca, pero nunca Nunca podrás alejarme de ella, pero nunca, pero nunca, y aunque no estés siempre te amaré Te amo hija, con todo mi corazón 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 Te amo hija Te amo hija, con todo mi corazón